Ojo esta eh, no es mala Vamos a ganar el tradeo ahí Tiene que gastar bola de fuego en la Firecracker Si la quiere matar, eso es No ha sido nada mala eh No lo va a cambiar de línea O sea que más golpes de noble Y nosotros defendemos a ese con espíritu eléctrico Muy buenas chicos que tal Soy Bale, jugador profesional de Clash Royale Y ya estamos por aquí con un nuevo vídeo En el día de hoy no vamos a hacer caso a las opciones Que os dejé en el anterior vídeo Porque os vamos a subir un resumen de un directo de Twitch En el que alcanzamos el top 2 de España Intentamos conseguir el top 1 Luego lo veréis a lo largo del vídeo Y alcanzamos cerca del puesto 50 del mundo Siempre de la mano del gigante noble En este caso tenemos lanzafuegos Tenemos monje, tenemos bola de fuego Este mazo de forma tradicional se utiliza con rayo Pero creo que la bola de fuego quizá Se puede adaptar un poco mejor al meta Porque que se yo, si juegas contra un congelixir Y tienes rayo, como te bloqueen el rayo Y su dragón eléctrico quede con vida Tendrías muchísimos problemas Para el vídeo de mañana tendréis la opción 1 La opción de chispitas Que ganó en los comentarios del vídeo anterior Así que os voy a dejar que disfrutéis de este gameplay Tenéis como siempre las redes sociales en la descripción Para seguirnos por ejemplo en esa plataforma morada Y no perderos ese tipo de contenido Te dejo por aquí un mazo al que le deberías de ganar Un mazo que te debería de ganar Y vamos ya con las partidas Deja tu like como siempre Dentro vídeo Un mini pega con espejo Yo no te lo paro, eh Ni de coña Es que ni de coña Lo que no tiene es ejército de papus A ver, mirad Vamos a tirar esto A ver si tira flechas Y después ponemos monje Así ya habrá perdido el espejo Pero vamos No tiene nada de pinta Ah mira Si tiene algo de pinta Claro, pero tú piensa Que si ahora te mete más cartas Bueno, mini pega no O sea, me refería a esbirros Porque los esbirros Nos traerían a la fénix Y nosotros ya no teníamos habilidad de monje Para poder eliminarlos Nos forzaba bola de fuego No me refería a un mini pega Sobre un pájaro, bro ¿Entiendes? Como me ha No tiene las flechas ahora, eh O sea, que puedo aprovechar Y tengo también la habilidad del monje Para poner directamente De lanzafos al puente La habilidad por aquí Para proteger al huevito Que reaparezca Importante Tiene que defender Con hordas de esbirros espejo O con flechas otra vez de nuevo ¿Pega una? Uf Habría molado ese golpe, eh Me ha miedo el espejo, sinceramente Pero más que en el chispitas Me ha miedo en el mini peca Me tiene que meter de piñas El monje Para poder eliminarlo Y quitárselo del mapeado A ver, pesca ahora aquí Tengo el monje Para poder alejar un gigante Ok Vamos a atacarle 100% Pone mini peca, bro Claro, es que Mira el chispitas con el espejo Cómo entra en acción Eso es un problema, chavales Porque ahora viene por aquí La de Dios O sea, ese lado me preocupa poco Ese lado ya está defendido Pero ahora qué Mira, mira Ya me la he hecho Os lo dije Confiamos en padre pescador La idea aquí es defender Con Fenix Con Tronquito Y que tú no pedes mucho La verdad que decente, eh Sinceramente No me da, no me da, no me da No me da O sí, o sí Porque lo engancha Sí, sí, sí Me da, sí, me da Qué galleta, tío Craig de horda Flechas Uf, bien Bien, bien, bien Y encima raspa Otra Bien, me ha gastado flechas Calentada No hacían falta Yo no iba a proteger A la lanzafogos Vamos, noble Tira chispitas Le meto todas las chispitas Porque le va a pegar al espíritu Perfecto Pega Noble Noble, otra, otra Lo ralentiza Vamos, chavales Bien, bien, bien Bien Se nos había complicado la cosa, eh Se nos había complicado un poco la cosa Que me pega a la izquierda Pero bien Más 31 Tiene, tiene, tiene No sabemos qué más tiene Nos pone otro Me la voy a jugar a empezar con pescador No quiero esqueletos gigantes En mi torre Con bola de nieve y golen de hielo Más musky Tiene que llevar globo Globo con bomber Barbarrel Miner y demás Vamos a dejar que avance un poco El pibe este Mosquetera afuera Va a gastar mal en defensa Madre tag con el globo Tú vas a ganar ahí los tradeos bien Vale Perfecto Perfecto el momento Para empezar con noble No me va a poder atacar Porque no tiene el miner Y Lo diré Perfecto ¿Vas a tirar esqueletos O vas a poner bomber? Bien hecho Hostia ¿La bomber? Claro Pero hay que ir de esqueletos Porque la bomber la ha fallado Chicos Hay que aprovechar Si, si amigo No es culpa mía Que hayas puesto la bomber en casa La bola de fuego Lanza fuegos al puente Para matar a la muskia Si o la leche Y si encima nos falla la bomba Y le hacemos perica a los esqueletos Pues Se te cae la torre Amigo Hola Daniel Vale, ahora A defender Aquí nos estamos jugando la vida Nos estamos jugando el top 1 de España Nos estamos jugando muchas cosas Amigos Puede ser que el rival se rinda Puede ser que el rival se rinda De hecho el rival se rinde Y le van a caer 3 coronas Creo que con esto Nos ponemos top 1 de España Y veremos que top del mundo Nos posicionamos Ha sido como Muy tranqui esta partida ¿No? Yo esperaba ahí Sangre, sudor y lágrimas Y resulta que Que lo único Lo único que hemos hecho Ha sido tirar un noble al puente Y tirar un tronco de unos esqueletos Nos va a dar eso si Pocas medallas Porque mirad las que tiene Y las que teníamos nosotros Al comenzar la partida Nos va a dar como 18, 19, 20 Algo así No muchas más Máximo 21 Mira 20 medallas Ahí está Solo he subido LOL Que triste Solo he subido 7 puestos en el top mundial Bueno Top 59 del mundo Hemos superado a Rubén Creo ¿No? What? Chicos Tengo una idea No vamos a jugar Vamos a dejar que Rubén pierda Y vamos a ser top 1 Vamos a sacar capture Y nos vamos a ir No te rindo Si tenía estructura Tío La idea era que perdiese Rubén Y ponernos top 1 España Sin tener que jugar No que Klen se rindiese Ojalá me toque Klen Tío Le tengo ganas a Klen Klen Casi ¿Qué juega sweep? Noble Uf Ese noble creo que me gana Por el ciclo de Fénix Me gana Y el fantasma Saludos David No lo engancha más Mira Se bugeaba el ancla Ojo esta No es mala Le vamos a ganar el tradeo ahí Tiene que gastar bola de fuego En la Firecraker Si la quiere matar Eso es No ha sido nada mala No lo va a cambiar de línea O sea que más golpes de noble Y nosotros defendemos a ese Con espíritu eléctrico Bien ¿Cuánto daño va a ser? No No mucho Pégale Bien 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 No se renta Pasa que cicla mucho más rápido Que nosotros Pescadores y Fénix Que son la clave al final Lo malo es que el monje Lo voy a tener que utilizar Casi siempre para el fantasma Entonces para el noble Se ha puesto nervioso Ha querido meter la bola de fuego Tan rápido Que no la da la lanzafuegos Y por el otro lado He metido noble Porque solo tenía pescador Para defender Porque ya había gastado La Fénix Qué bien lo he hecho Qué bien lo he hecho ahí Pensaba que iban a gastar Los esqueletos en la otra Vale Pues nos va a hacer all-in Va a vender Y nos va a hacer all-in Con el noble What No sé yo Hasta qué punto Te renta eso Porque el fantasma va a morir Y a la Fénix No le vas a cambiar el target Bien Ah ya está chicos Bien 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 Hemos jugado muy inteligente esta La verdad De Jodidos locos Justo acá Acaba de cambiar de mazo Rubén Vale Nos da 21 Tío Snowy ¿Por qué te sabes todas las copas Que me van a dar exactas? Nos colocamos top 48 del mundo Seguimos top 2 de España Pero Rubén está jugando Y tenemos que confiar En que su rival pierda Mira Ni Coco Es un buen individuo Para Pero ni Coco Pero ni Coco ¿Cómo que tienes la torre así? Pero ni Coco ¿Qué tiene este señor? ¿Cómo que flechas? Golem Minero Horda Esbiros Dragón Infernal Esqueleto Gigante Príncipe Oscuro Y bandida Madre de la Mora hermosa Pues por lo menos La paliza Al esqueleto Gigante Se la lleva Lo malo es que Nos va a morir Una lanzaniña Mazo de bridge Me han ciclado rápido El gol El gol es para defender El típico amigo Kandong Sabéis The típic Kandong Friend ¿Qué tiene da Indra? Un infernal Las flechas Hola Mario Está poniendo una cosa peligrosa Ha tardado mucho en tirar las flechas Se ha llevado dos golpes de gratis Bueno, uno era inevitable Pero el segundo no Si gano esta ya me retiro Vengo la bandida La va a tarjetar la fénix Creo que no se suena un poco No se suena un poco No se suena un poco Me ha hecho ¡Qué enfermo tú! Me ha hecho Pre-dance a fuegos Sin miramientos He dicho Toma Pues no mi rey Te puse Te puse Pescador Vamos a ciclar la lanzafuegos Acompáñenme todos A ciclar la lanzafuegos Podría ser peligrosa mi amiga la bandida Hasta tal punto Que me puede hacer perder la partida El dragón infernal Y la bandida Tío Me hunde Recordad Que también tiene horda de esbirros Todavía que no ha utilizado Es que flipas La ira de hoya de mazo Mírala Pega otra aunque sea Bueno Dos golpes Te aparejo Es que al final Tenemos la torre 900 Y el golem miner Quieras o no Te va a llegar Aunque sea el miner Te llega Más el daño A las flechas Eso también hay que contar Mira la bandida Esa es una A ver Tenemos tres pájaros Si te pones a analizar El asunto Somos realmente peligrosos Pero claro Si se muere todo de la bomba Lo de ser peligroso Queda un poco al margen Nos ha quedado flechas Y estamos acumulando Por ahí pájaros Metemos un espíritu Por si tira horda Le hacemos prehiga al miner Con el pescador Por lo que pueda pasar Ponemos una lanzafuegos aquí Que es donde va a ir el miner Metemos un bolazo de fuego En defensa Y esperamos a que no caigan Las flechas a tiempo Bien 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 Jeez Top 39 del mundo Y estoy a dos partidas Del top 1 de España Que falso macho No juego más No juego más Top 39 Y estoy a dos partidas 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 Gracias.